Corina de Medellín, sigue tu canción y espero la escuchen, la disfrutes y un saludo desde aquí, bueno estamos en Santa Cruz, pero desde el Moloya del Río, la Cuba chiquita. Bueno pues ahí está para mi amiga Corina de Medellín, esta mañana para saludar a la Vicky también, ya en sintonía con nosotros aquí, no, más bien en cabina en vivo, la Inchevique. Aguátame tantito Chapolín de la 25, aguátame tantito, todos lavando, todos lavando de San Pedro, Taltizapán. Allá vivía la Inchevique por si no lo sabe. Dejen la balconeo. El sabor de la ciudad es la caña, de la salsa capital, van llegando las orquestas, la feria va a comenzar. Diz que allí en Zipatira, de la catedral de San, todo el mundo ya salió, a la feria a disfrutar. Lo mismo de Bogotá, de Medellín y Amaga, ya salieron los salseros, y pronto van a llegar. Desde el sur hasta Panira, la ciudad van a llenar, y tú lo hago en aventura, todo el valle va a gozar. Y se oye la melodía, el de Calia Nueva York. Lo que pasa es que se me cayó el café aquí bien caliente, ¡no manchen! Ya está todo acá, tranquilos, no pasó nada más que se cayó el café. Y se oye la melodía, el de Calia Nueva York. Y también viene la faña, Celia, Cruz, Willy, Colón. Dicen que en el aeropuerto, la feria ya comenzó. Y se oye la melodía, el de Calia Nueva York. Y este son se lo dedicó, con cariño y mucho amor. Miguel Coaño, esto es para ti. Y se oye la melodía, desde Calia Nueva York. De Miami ya salieron, Luis Enrique con su orquesta. El gran Gavino, Pampini, Julián, y conquesta sabor. Y se oye la melodía, desde Calia Nueva York. Y la fiesta... Dice el señor Fori, le puede decir al Caifán que no sé, que nos invita a los tacos. Aunque... Y no los co... ¡Ahora, se los co... ¡Ahora, que co! ¡Ahora, le pinche Caifán! Y se oye la melodía, desde Calia Nueva York. Saludos para Pepe Romero, de parte de la pinche Vinny. Le vamos a mandar un saludo para Pepe Romero, en vivo, de la pinche Vinny, ¿ok? Ahorita en una canción, está bien. Dice saludos para... El que tiene manos de mantequilla. Luis Enrique con su orquesta, el gran Gavino, Pampini, Julián, y conquesta sabor. Y se oye la melodía, desde Calia Nueva York. Y la fiesta ya empezó, la paranta se voló. Y se oye la melodía, desde Calia Nueva York. La rumba se está formando, pero mi gente ya...